Carlos, bienvenido a Río Cuarto. Bueno, realmente nos hemos quedado alucinados cuando te hemos visto y esta puesta en escena, esta pasión, esta entrega que tenés en cada uno de los temas. Pero bueno, vamos a tratar de ir comentando un poco cómo empezó esta historia del tango de vos desde muy chiquito. Sí, así es. Bueno, gracias primero por la nota. Un gran saludo a toda la gente de Río Cuarto y a toda la gente de la audiencia. Comencé de muy chico a cantar, a los 8 años, y en realidad folclore, boleros, cosas de chico. Como en esa época uno siempre dice, el tango no me gusta. Bueno, a mí tampoco me gustaba. A los 12 años recién comencé con el tango, con un recitador de la ciudad de La Falda que me invitó a subir al Festival Mayor de La Falda, acompañándolo a la guitarra, mientras él recitaba. Y le dije, no, no, pero tango no, no vaya a cantar. Me dice, y un pedacito para yo descansar la voz, no. Bueno, y terminé cantando mi primer pedacito de tango que fue Caminito. Y después de eso, justo a la semana siguiente, se hizo el certamen de Showmatch de 10 del Sur. Y bueno, me presenté con los 3 géneros y quedé con tango, los 30 segundos de Fama Kids que se hacían antes, en el 2005. Y bueno, tuve 8 presentaciones con yo, Marcelo Tinelli. El año siguiente, gané un contrato con 10 del Sur. Estuvimos con los chicos de Tinelli ahí cantando. Y desde ese momento, como que empezó la carrera como para decir, bueno, esto es algo profesional. Empezar a estudiar, empezar a saber de qué, sin dejar de jugar, porque era chico, es lo que no hay que perder nunca. Pero sí, ya encaminándose hacia una carrera profesional y tratando de pisar cada vez más fuerte y sin prisa, pero sin pausa, como se dice. Pero lo tuyo fue creciendo también. ¿Tenés algún familiar que cante? Sí, también, bueno, nosotros en realidad ahora en el espectáculo que hacemos en los diferentes países y acá en la Argentina está en realidad mi hermana, Alejandra Viay, ella tiene 24 años y con ella cantamos, los dos cantamos y los dos bailamos en el escenario. Y en el momento hacemos medio teatralizado, un estilo pimpinela, pero con el tango, siendo hermanos, siendo que cantamos y bailamos los dos. Entonces, ella es excelente bailarina de hace mucho tiempo, ella es profesora. Y aparte, es mi hermana, y yo la conozco desde chica y sé todo el talento que tiene. Entonces, hace años que venimos haciendo ya el espectáculo juntos, con orquestas jóvenes en vivo, con bailarines jóvenes también que se suman al show. Y la verdad, es muy dinámico y no es el tango que todos piensan o pensaban que era el tango, cantante con orquesta, no, es la verdad moderno, son temas tradicionales, temas de antes también, en la mayoría son de antes. Hay algunos temas propios, algunos temas, el acting hace que sea propio, porque hace que no sea copiado, que sea original. Y esas son las opciones que inclusive nos llaman para festivales que no son de tango inclusive. Qué barro. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Ya volvemos.